Hola a todos, bienvenidos al canal de Mormicro. ¿Cómo estáis? Hoy hemos tenido que salir de la caja de luces otra vez, pero esta vez porque no me cabe esto dentro de la caja de luces. Es más grande. ¿Qué es esto? Es el High Grade de Mazinger Z versión Infinity. High Grade son los Model Kit, las maquetas de plástico de Bandai. O sea, lo que vienen a ser los Gunpla, pero en este caso de Mazinger. ¿Y por qué han decidido Bandai hacer maquetas de Mazinger que llevan mucho tiempo sin sacar una maqueta de Mazinger? De hecho, las últimas que sacaron creo que eran estas que tienen el cuerpo como de goma. No tengo ni idea, pero me imagino que ha tenido algo que ver con que cierta otra compañía Good Smile haya sacado un kit de Mazinger. No sé, no estoy seguro. Por cierto, mirad qué barbaridad. La caja es enorme comparándola con la de un High Grade cualquiera de Gundam, lo cual no tiene mucho sentido que sea tan grande. Quiero decir, Mazinger Z en el Canon tenía 18 ó 20 metros de alto, si no recuerdo mal. Grand Mazinger era como 20, 25 y Mazinger eran 30. Ya no me acuerdo bien, pero sé que no pasaba de los 20 metros, por lo menos el original. No sé si en el Canon de Infinity han rehecho la altura, pero bueno, vamos a echar un vistazo a la caja. Por aquí tenemos algunas de las maneras que podemos enseñar el kit. Vemos que trae hasta Effect Parts para el Rocket Punch, el Dream Missile, el Efecto Transparente para el Breast of Fire, el Hoverpilder. Esto está bien que venga con el Hoverpilder en lugar de con el Jetpilder y además las alas se pliegan. Aquí está normal. Por aquí lo tenemos a lo largo, por si en las tiendas los ponen a lo largo. Vemos que también están preparando el Grand Mazinger, que como respeten la escala también en el Grand Mazinger será enorme. Y más promoción de la peli de Infinity. Por aquí, por aquí. Vamos a echar un vistazo a cómo viene la caja. He tenido que salirme de mi sala de luces, así que la luz será un poco deficiente. Pero bueno, ahora volveremos para ver los Runners. ¡Y trae un stand! ¡Trae un stand de vuelo! Se le ha ido la olla totalmente a Bandai con este kit. Vamos a ver si podemos ver el pecho. Efectivamente, solo viendo el pecho ya vemos que esto va a ser muchísimo más grande que un Gundam. 144, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Vamos a ver si encontramos... Bueno, aquí está el manual. No sé si en el Canon de Infinity le habrán aumentado la altura Mazinger, pero... Vemos que hay algunas piezas que no se usan, sobre todo del stand. Pero todo lo demás... Todo lo demás... Sí se usa. Y todo poliestireno, nada de ABS. Poliestireno, poliestireno, poliestireno... Poliestireno y poliestireno, nada de ABS en este kit. Y se supone que trae unas pegatinas. Deben de venir dentro de una de las bolsas. Y bueno, las típicas... Las típicas instrucciones de los High Grades. Y poco más. Parece que la construcción es bastante simple, pero a lo mejor por eso es un High Grade, en lugar de un Master Grade. Porque parece que no tiene mucha complicación en las articulaciones y tal. No tiene piezas móviles, ni paneles que se abren. Ni cosas extrañas, ¿no? Es una figura al final bastante simple. Y trae un display, ¿veis? Es bastante... Es bastante sorprendente, la verdad. Perdonad si hace un poco de aire. Tengo la ventana abierta. Pero bueno... Bueno, vamos a hacer un vistazo a los runners. Bueno, la cabina, la pobre, está un poco polvorienta, después de haber estado todo el verano sin usarse. Y... Podríamos decir que... Justo el trípode. Y podríamos decir que... He visto mejores días, pero bueno, tampoco estamos aquí para ver cómo está de destrozada la cabina. Ya la arreglaré y la volveré a pegar los trozos de foam y tal. Pero bueno, eso no es problema. Vamos a echar un vistazo a... A ver qué trae. Vale, vamos allá. Aquí tenemos el runner... ¡Ey! Que es un runner multicolor que trae las piezas transparentes para los efectos del fuego de pecho y del... Rocket Punch. Vamos a verlos un poco más de cerca. Esto parece que es liso por fuera y por dentro tiene como una textura. ¡Ajá! Interesante, ¿no? El diseño de Infinity tiene estas piezas así separadas que recuerdan un poco al del Moderoid. Mazin Geisel. La verdad es que... No sé si lo habrá hecho el mismo diseñador. Aquí tenemos el... El Scanner que lo han puesto como unos panel lines por aquí. Bastante chulo. Este es el... B. B2. B2. Que tiene piezas de los puños y las piernas. Se han hecho en una especie de color púrpura. Sabéis que Mazin Geisel, según el diseñador, a veces el color es más púrpura, a veces es más azul. Y otras incluso... Solo es negro y blanco. No utilizan... Depende del canon y de quién lo dibuja y tal. Y de si es la versión manga, si es la versión anime, etc. Pues tiene como varias versiones. En esta, que es la versión Infinity, las piezas son de una especie de color púrpura... oscuro. No sé si qué tal lo recogerá la cámara. Voy a probar a cambiar la autoexposición de la cámara a ver si salen mejor los colores. Con la exposición automática, pero bueno. Creo que se ve bastante bien, ¿no? Es este púrpura y además es una especie de satinado. No es ni mate ni brillo. Y aquí se puede ver también el detalle que va luego debajo de los pies. Y parece ser que no va a haber simlines o por lo menos por delante, porque parece que hay como estas tapas para tapar la parte de delante de las piezas. Aquí tenemos C2 y vemos que es este plástico metalizado que utiliza Bandai. Pero esta vez, a pesar de que tiene un poco de swirling por aquí, esto se crea al inyectarse el plástico. Entra por aquí y por aquí y se choca con el plástico que va entrando por aquí. Y se crean estas marquitas, como de remolinos en el plástico. Pero parece que tiene un pigmento metálico bastante alto, el nivel de pigmento metálico. Y... Veis que se crean por aquí unas marquitas. Eso es normal en los plásticos, en todos los plásticos. Y más en el poliestireno. Tiene un nivel metálico bastante alto. Bastante mejor que como era el plástico metálico del Modroid Mazinkeiser. Que bueno, era un despropósito. Era prácticamente... Parecía como... Como dijo... Mr. Gusano. Parecía de los Kinder Sorpresa. Y quizás es porque utilizaba más ABS que este kit. Puede ser... No lo sabemos. Aquí tenemos D. Que son... Parece que son las sombreras, ¿no? Y vemos lo que he dicho antes, ¿no? Tiene como las dos partes y luego una parte superior que va por el lado. Para evitar que quede con muchos... Con muchas marcas. Vamos a ver si tenemos más por aquí. Aquí tenemos E. E1. Que es el Scrander, básicamente. Y es muy parecido a como lo hacía el Modeloid. Una parte de fuera. Y otra por dentro que lo tapa. Para darle más detalle. Y con unos panelados típicos de Infinity, ¿no? Tiene este diseño. Madre Mazinger Infinity. Un diseño como más mecánico, ¿no? Más mecanizado. Ya podemos ver el Scrander. Y el Builder. Se ve aquí también. A ver. Se puede ver ahí el Builder. Está separado en varias piezas. Y estas son las alas. Interesante. Aquí tenemos... F1. Que es el... No los estoy enseñando en orden analfabético. Sino en el orden en el que viene en la caja. F1. Que es básicamente el Goon Metal. ¿No? Metalizado oscuro. Que está bastante bien inyectado. No tiene... Prácticamente fallos... De Swirling ni nada. Está bastante bien. Y esto es, digamos, lo que va a ser el Frame. ¿No? El Frame interno. Donde se van a enganchar las piezas de la armadura. Ese tipo de cosas. Las articulaciones. Lo que va debajo de las articulaciones y tal. Me imagino que haciéndolo de poliestireno en lugar de... ABS. Han intentado rebajar un poco el precio. Porque este kit. Su precio oficial. Es de unos... Lo voy a decir ahora mismo que está en la caja. De unos 3500 yen. Su precio oficial. Antes de los descuentos de las tiendas y todo eso. Así que... Os podéis imaginar. Que habrán tenido que recortar en algún sitio. C1. Más piezas de armadura. El torso. La espalda. Los brazos. Las piernas. Otra vez los Iron Cutters. Esta es otra... Elice del... Builder. Bastante bien conseguido el efecto metalizado. Ahí tenemos la... La rejilla de ventilación. Bastante bien conseguido, eh. Eh... Ya digo. Comparado con el Moderoid. Es como si se hubieran sacado... El miembro. Si lo hubieran destrozado por la cara. Aquí tenemos otro... Eh... De frame. Otro F2. De frame. Aquí vemos los... Eh... Drill Missile. Aquí. Un detalle, eh. Y como ya digo. No es muy complejo. Pero parece que va a ser bastante grande. Por el tamaño de las piezas me imagino que va a ser... Más o menos... Del mismo tamaño que el Metal Build. Eh... Aquí tenemos la otra ala. Del Scrander. E2. Otra ala del Scrander. Clónica de la anterior. Y tenemos otro de estos. Púrpura. P1. Con el resto de las piezas, ¿no? Las manos. ¿Veis como son enormes las manos? Ah... Es mucho más grande que un Hiker 144. De... De Gundam. Teniendo en cuenta que sería la misma escala, ¿no? 101-144. Y si Gundam mismo hacen que miden lo mismo, más o menos. Eh... O son escalas falsas. Que es 1-144. Pero realmente es mentira. O como yo digo, eh... Le han aumentado el tamaño artificialmente. Para joder a la... Para distinguir la competencia. Creo que nunca lo sabremos. Pero yo no me quejo, ¿eh? Porque Premi Ninto Geni. Por una figura de este tamaño. No me quejo en absoluto. Y aquí tenemos los de... El stand. Que se ha partido. Porque este plástico hace que es muy rígido. Que viene con varias piezas. Es uno de estos típicos stands. De los Gundam. Regulables en la altura. Y la base. Muy, muy típico. Y nada más. Así. Me lo he dejado en una bolsa. Las pegatinas. Que como podéis ver. Pues son totalmente ínfimas. Que realmente. Pues casi que si no las hubieran puesto. No hubiera pasado nada. Pero bueno. Las ponen. Un poco raro. No hayan puesto pegatinas para los ojos. Me gustaría saber. Qué han hecho con el tema de los ojos. Si los han hecho transparentes. No me he dado cuenta. A ver. Voy a hacer un vistazo. De nuevo. No. No los han hecho transparentes. Están dentro del runner amarillo. De plástico amarillo. Así que lo podéis ver. En el vídeo. Y nada más. Esto ha sido el unboxing. De Maxinger Z. Infinity High Grade. Espero que os haya molado. Y quedaros por el canal. Para ver una review de la. De la figura final del kit. Y nada más tíos. Hasta luego. No.